¡Unirse, puede! ¡Unirse, puede! ¡Unirse, puede! ¡Unirse! ¡Unirse! ¡Unta reforma vibratoria! ¡Marchamos todos los hermanos! ¡ ¡Unirse, puede! ¡Unirse, puede! ¡Unirse, puede! ¡! Los perros y que sigan, ya volvemos a salir. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! now yes! ¡Que viva los trabajadores! Que vivan los africanos Que vivan los latinos Que vivan los estudiantes Que vivan el pueblo rebelde Somos un siglo, fuéntenos bien Nos somos uno, nos somos cien Somos un siglo, fuéntenos bien Nos somos dos, nos somos cien Somos un siglo, fuéntenos bien Amante el dictido, que el pueblo unido Amante el dictido Que vivan losafricanos Amante el dictido, amante el dictido Ahora, justicia ¡Ahora! ¡Estamos alegríos! ¡Ese puño no se ve! 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 El pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo no se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Se 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 ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Úñense! ¡Es ilegal y no ser humano! ¡Es ilegal y no ser humano! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal y no ser humano! 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 ¡Es i ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias!